Hola, ¿qué tal? Yo soy Santiago de la PBB, presidente de Golden Brand. Estamos acá en el INTA de Colonia Benítez. Estamos en una jornada muy particular, muy especial para la empresa y para el INTA, y creo yo para los productores. Hoy se hace el lanzamiento del Nutrebran B24 Autoconsumo, una herramienta con biotecnología que se viene trabajando ya hace un par de años. Y bueno, hoy después de culminar las investigaciones y ensayos pertinentes, se hace el lanzamiento oficial acá en Colonia Benítez. Así que estamos muy contentos, esperando a los productores para contarles sobre esta nueva alternativa que sale al mercado, que creo yo que va a poder mitigar muchas de las deficiencias que tenemos en el campo, y poder solucionar también un bache en la recría, haciendo que podamos bajar los costos en la producción. Buenas tardes, mi nombre es Javier Kekowski. Bueno, yo trabajo como profesor técnico de la empresa Golden Brand. Un poco cuáles son las explicativas de todo este lanzamiento. La verdad que siento parte de las criaturas, del desarrollo de este producto. Arrancamos elaborando un producto que se llama Nutrebran B24. Se suministra un kilo por día y después fuimos un poco más con técnicos amigos acá del INTA, donde nos invitaron a participar de un ensayo y la verdad que ellos lo que lograron es poner distintos limitadores de consumo, tres limitadores de consumo en ese alimento que habíamos elaborado en el Nutrebran. Con eso se logró, con un limitador, después de casi un año y pico de ensayo, se logró elaborar este producto que se llama hoy por hoy Nutrebran Autoconsumo. Así que bueno, y hoy estamos acá para ver la firma del convenio. Es un convenio de tecnología que se va a firmar de la empresa Golden Brand y Suplefit, donde la verdad que la importancia que tiene este convenio es que la institución como INTA nos da una validez, la validación del producto, el que tenga, que esté la estampada, el logo del INTA nos ayuda muchísimo, es un producto que sale con el aval de la institución. Buenas tardes, desde acá del INTA de Colonia Benítez, en la provincia del Chaco, junto con la empresa Golden Brand, estamos llevando adelante una jornada que tiene dos objetivos. El primero es el de promover el lanzamiento de un producto que, a través de un convenio de vinculación tecnológica entre la empresa y el INTA, pudimos llevar adelante, después de más de siete años de investigación, un producto con las características de ser brindado en forma de autoconsumo. Y el segundo objetivo de esta jornada es poder brindar a los productores distintas herramientas de suplementación y sus costos, lo que nos parece fundamental en esta época del año, ya que estamos empezando a transitar un periodo pronto a la llegada del invierno, y para nosotros, en el norte del país, y por las características de nuestros pastizales, es fundamental poder suplementar la asiento. Esto nos permite a nosotros difundir tecnologías para el sector agropecuario, además de generarlas, y la relación público-privada, a través de las firmas de convenios que se establecen entre empresa y INTA, nos genera a nosotros el desafío de poder producir tecnologías que beneficien al sector, además de ser extensivo, este tipo de herramientas que ayudan a los momentos de tomar decisiones en suplementación o en otros ámbitos relacionados a la producción agropecuaria y sobre todo a los sistemas de cría bovina. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!